Si estás triste, buscas un río, empezás a pensar en todo lo que te hace mal y lo decís en voz alta. Con la mirada vuelta hacia el pasado... Todo lo malo. Todo el río. Joaquín se enfrenta a sus vivencias. ¿Tú crees que a alguien le puede cortar mi vida? Este cabrón no quiere a nadie ni a sí mismo. ¿Qué le has dicho? ¿Para qué le gracia? Trabajo como corrector. Aquí debo regir nada. Tu tarea es hacer que se discipline. Aprendí de cabrón. Quiero que le controles. Lo mejor entonces es empezar por el principio. Una infancia... Dale la escopeta, Joaco. ...que terminó bruscamente. ¿Joaquín se murió? Papá, allá arriba nos va a ayudar. ¿Quién te dijo eso? La muerte es el final. Fin como las películas. Los años en los que todo fue posible... Lo que ocurría en Buenos Aires era algo impresionante. Es casi mágico. Sentíamos que se podía cambiar el mundo. Nunca sentí con nadie lo que siento con vos. Los caminos por explorar. Tiene un regabo múltiple. Las cosas que uno hace piedra. Y aquellos que acabaron en ninguna parte. ¿Le dijiste que la querías? No estoy sola. Ya sé, ya sé, pero no puedo, René. Hay que seguir, Joaco. Cuando estaba saliendo del coma te llamaba vos. Cuídate, por favor. Hay que seguir. El peligroso compromiso con unos ideales. Lo que no podemos hacer es dejar que los milicos nos sigan jodiendo. Y sobre todo, una presencia absoluta. Este tango es para Roma, para mi querida Romita, que es mi vida y me permite compartir su vida. No es mentira, que con el tiempo todo pasa, nada pasa. Roma. Mi madre vivía para mí y yo vivía para mí. Una película de Adolfo Aristarain. Con Juan Diego Boto, José Sacristán y Susupe Corargo. Nadie puede decirle a otro cómo hay que vivir. Roma. Estreno el 1 de octubre.